Y bueno, ya saben, este tema va a estar resubido al canal del RAPE ETC y es el RAPE IMEX El RAPE IMEX es donde subo reaccion al rap mexicano solamente Suscríbete Creo que esta base igual la trabaja Faru's Fit Creo que vi una historia de él diciendo que, o sea, estando en su cuarto ahí trabajando una base Y dice una que se venía a un tema con Toaster One y da, y hace altas bases, amigos, la rompe Oh, si esto va a ser el estribillo va a estar zarpado Oh, no sé si ya es la parte del verso de Faru's Fit Porque si esto es más el estribillo, me gusta que los estribillos sean, o sea, no tan largos pero que sean de dos patrones Y que cada uno cante algo diferente, o sea, me gusta O sea, hay muchos temas así que, tan salado En esta que hoy me aventuro Que alguno me fallara siempre supera seguro Si quieres lo llevamos pa' la calle y le quitamos los seguros a la 45 Guau Es más el rapero que me está gustando una banda Siento que se acopla mucho con el video, amigo Es muy boom bap Luego, como que le da la pista de skater, eso más rap O sea, se desalpado Frente al espejo practicaba ayer todos mis lives Hoy cuido mis amistades rata siempre aquí hay Desenvaino el micro y parece soy samurai Ese morro si trae Le llaman Faru's Fit Dicen que ando en condiciones lo que Comentan todos cuando llego al party Son que tú que Nada más de lejos es Buena Valra se está sacando Y va Está cuadrado ese tipo O sea Yo lo sigo más Por el lado artístico, obviamente Pero fue Pero hay que tú una foto Está re lechoso ese pibe Está loco Te pega un piñazo Te deja en otro continente Cada al que con sudor lo obtuvo Mira como se ardían todos al ver que su voz Oh, qué buen tema, amigo Me está gustando Oh, se está viendo re feo parece Igual, ahí que va mejor Pero, guau Me está gustando una banda Salimos desde morros para el barrio Tuvimos que hacerlo porque era necesario Mi vida plasmada en un escenario Siempre a bull Así me verás de diario Todos venimos de un ghetto Ahí va Sí O sea, pensé que iba a ser la parte más del verso Que del estribillo Y va Me compense Me gusta una banda que sea así Pero a la hora de la hora ¿Quién se va a bajar? Unos te muestran respeto Y son los mismos que van a pelear Por verte algún día bajar Digo caminando afuera No tengo miedo, papá La gente ya sabe ¿Qué onda eso de culiar no me va? Sigo siendo... ¿Cómo que culiar no te va? O sea, yo como no entiendo mucho la jerga mexicana O sea, entiendo cosas Pero a esto no entiendo a qué se puede referir Así que si me lo pueden dejar más claro Saber o qué Claro, papá El mismo perro que sabe hacia dónde va Siempre conectando Yo ando nunca Lo hago a la y se va La gente me juzga mal Porque no saben qué ha pasado Soy de barrio Y no he dejado Mis códigos para un lado Mi Juan de con cuidado Mejor que desecallado Todo aquí nos ha costado Nadie nos lo ha regalado Yo lo he ganado Los huevos me pesan Yo sé que todos estos me la pesan Se tropieza Lo que me gusta de 2z1 Es que acostumbra a variar mucho Lo que viene siendo los temas Con un doble tempo Creo que hay una cantidad de fit He visto que de la nada Se tipo está rapeando normal Y luego se manda un doble tempo No que Yo estuve preguntando algo Que ha hablado Proof Hace poco Un tema Que hizo con el modelo Es que era un pase Se me lleno Tipo el curso de comentario Y explicándome lo que era Así que tal Me gusta Me gusta Pero creo que usan Diferente terminación Así sale salpado Amigo Aunque barrio Y yo Bueno diario Barrio Y el otro Todo O sea Es como que Sigue el rimando con la O Al final Pero le cambia la terminación Que es muy salpado Pero a la hora de la hora Quien se va a bajar Unos te muestran respeto Y son los mismos Que van a pelear Por verte Algún día bajar Y ya Un muy buen tema Me gustó Me gustó una banda Creo que es un tema así De lo que sacan Que es muy boom Y que son muy escuchables También con un estribillo Que tiene mucho flow Y me gusta Me gusta Las barras encima Y bueno Espero que ustedes también Check Suscríbete al canal El Rapay Imex Donde subo solo rap Mexical Venimos a getar Bro